¡Hay malotes! ¡Hay villanos! ¡Hay monstruos! Y luego están los rivales. Y para Ben 10, los poderes alienígenas de Kevin y Leven presentan una amenaza muy incómoda. Dos niños, dos relojes y un montón de aliens flipantes. Pero ¿cómo será la lucha entre estos dos gladiadores galácticos? Descúbrelo en los nuevos episodios de Ben 10, el sábado, en Vol. No sé.